Tú me conoces desde siempre y también conoces mis problemas, mis ilusiones, mis grandes anhelos, pero también conoces mi profunda necesidad. Hoy, más que nunca, necesito de tu ayuda y de tu presencia y de tu gracia. Te suplico que camines a mi lado y me des fuerza y sabiduría para avanzar firme por el camino de la vida y poder convertir esos sueños que tú me has dado en una hermosa realidad. Hazme el padre, hazme la madre que nuestros hijos tanto necesitan. Hazme el esposo, hazme la esposa que mi cónyuge necesita. Dame el amor que yo no tengo para poder amar a la otra persona como Dios mismo los amaría. Señor, te pido que me permitas alcanzar paz y bienestar para poder brindar una vida plena y feliz a mi familia y a todas las personas que amo. Por favor, en cada nueva mañana, lléname de vigor para cumplir con mis obligaciones. Lléname de sabiduría para hacerlo de la mejor manera. Lléname de amor y humildad, que son los valores que engrandecer cualquier triunfo. Amado Padre, cada día trabajaré para alcanzar mis metas y sin importar las circunstancias seguiré firme y adelante en tu poder. Pues buenas cosas vienen para aquellos que creen, cosas mejores para aquellos que son pacientes. Pero las más grandes bendiciones vienen para aquellos que nunca se rinden, que se sostienen de tu mano. Hoy pongo mi destino en tus amorosas manos. Lo entrego completamente a ti y voy a vivir cada día lleno de dicha y esperanza. Y en tu hermosa paz me refugiaré. Tú sabes lo que es mejor para mi vida. Por favor, orienta mis pasos y guíame por senderos de éxito, plenitud y prosperidad. Aleja el enemigo mal intencionado y por favor líbrame siempre de todo mal. Ahora, mi Padre Celestial, termino esta oración con la alegría de saber que tú has escuchado mi súplica y que muy pronto de ti recibiré una respuesta. Que hoy y siempre yo haga tu perfecta voluntad en mi vida. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. 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 Amén.